Lady Gaga acaba de estrenar por sorpresa su disco Arlequín, un disco basado en su personaje para su película del Joker, donde interpreta a Harley Quinn. Tampoco es nada del otro mundo, tiene uno o dos temas originales y de la película. Y todo lo demás son versiones de temas de jazz que le van bien para la creación del personaje. Se podría decir que es como su tercer disco de jazz esta vez en solitario. Debo decir que ha habido un poco de publicidad engañosa con este disco porque con los adelantos que dio parecía que iba a ser un disco de rock y al final no. En la portada del disco la vemos en una ducha con un salvavidas. Esto representa que la música jazz salvó su carrera. Hasta hay una imagen en la que aparece Tony Bennett en una televisión y más alusiones a su carrera. No hay mucho que contar, es una recopilación de versiones casi idénticas a las originales, pero es una curiosidad para los fans. Tiene alguna canción que es preciosa como Happy Mistake o Cruise to You y la del Joker. Es diferente y muy guay. Vocalmente creo que es uno de sus mejores discos. Alcanza notas que son una maravilla. En definitiva un buen disco para ir preparando el terreno para su próximo álbum.